La combinación de la selva y el mar es uno de los principales atractivos de este destino. En Bayasolano el agua limpia y pura brota de las entrañas de la selva, creando un sinnúmero de cascadas, charcos y nacimientos de agua que desembocan en el océano. En este momento nos encontramos en la piscina del amor, un charco con una cascada de agua natural dulce, espectacular y fría que refresca el ambiente caluroso propio de Bayasolano. Es un lugar muy turístico, muy apetecido y que da salida directa a la espectacular bahía de Bayasolano. Emprendemos una pequeña travesía hacia una cascada muy cerca al casco urbano, denominada la Cascada del Aeropuerto, por su cercanía al mismo. Después de una caminata de unos 15 minutos, llegamos a este hermoso sitio en el que sus aguas frías y cristalinas nos refrescan después de esta caminata. Este es un lugar en donde locales y visitantes vienen a disfrutar de un baño que mitiga un poco el calor y la humedad de este pacífico colombiano. Y en este momento nos encontramos en esta cascada de agua natural, más conocida como el salto del aeropuerto. La temperatura del agua es agradable, es agua fría. De esta vertiente de agua es el acueducto principal de Bayasolano. Esta cascada tiene aproximadamente de 12 a 13 metros de altura y el charco tiene aproximadamente 12 metros de profundidad. Viajando a la carta